Un voto total, ¿a que sí? Oye, ¿y si son concursantes expulsados de los que han ido saliendo ya? Ojetela, que le caemos mal, nuestros haters. Nosotros caemos bien a todos. Susana Díaz es presidenta de la Junta de Andalucía, senadora. Está sorprendido, dime la verdad. Sí. ¿Quién ha dicho una roja con una sulona? Sí, porque cuando a la gente se lo decimos que somos muy amigas, se creen que nos hemos conocido en la tele, ¿no? Somos amigas de antes. De antes. Primer mono que se le pone a los niños cuando nacen. Pues el primero de mi hijo se lo regaló Cristina. Y, Susana, ¿tú qué tal cocinas? Algo, algo hago, Pepe. Muy sureño, algo hago. Susana, nos gusta. Susana, ¿qué estamos haciendo del casting? Próximo. Estamos de casting también, ¿sabes lo que te digo, Susana? Bárbara Arroyo, abogada. ¿Qué tal? Cristina, además de expresidenta de la Comunidad de Madrid, también es abogada. Sí, efectivamente. ¿Y qué crees que se le da mejor? ¿La política, la abogacía, la cocina? Pues hasta ahora, desde luego, la política y la abogacía. Ahora ya no lo sé, porque desde que ha entrado en Masterchef, creo que no para de cocinar, no para de hablar de cocina, creo que es un nuevo hobby. Isabel Ravago, tú eres periodista, abogada también. Sí. Oye, ¿cómo es Cristina en la intimidad? A Cristina cuando la conoces la quieres, porque descubres a una mujer fuerte, detallista, meticulosa, adicta al trabajo, pendiente absolutamente de todo el mundo y para mí una excepcional mujer. Pocholo, qué pelo tan divertido. Es que es genial, Pocholo, ¿eh, macho? ¿Qué me denuncié el tío? ¿Qué me denuncié el tío? Es que es Hulk Hogan. ¿Colate? Samantha. Mi hermano. ¿Qué tal? ¿Eres amigo de Pocholo de toda la vida? Pues nos conocimos en la biblioteca, el típico. Ah, vaya. ¿Qué música ponía? Y ahí comenzó una estrecha relación que ha perdurado por los siglos. Qué extraña pareja, ¿verdad? No pegas nada. Yo soy María Fábregas, encantada de tenerte aquí, psiquiatra. Aquí estoy. Vecino de Ibiza de Pocholo. No sé si es bueno o malo ser vecino de Pocholo. A veces me lo pregunto, lo tienes que ver ahí con la moto y tal, haciendo ruido por la mañana, pero se me decía que estuviéramos aquí. Yo quiero verlo, si no, no me lo creo. Me lo contáis y no me lo creo. No te lo creo. Aún no me lo creo. Tú dices que es un personaje a estudiar. Impredictible, resistente, resiliente, lo resiste todo. La que lo conoce bien es Pirucha, ¿no? Que le conoces de toda la vida. Pues yo era muy amiga de sus padres y conozco a Pocholo desde que tiene 10 años. ¿Y cómo era de pequeño? Era como el pequeño príncipe. ¿Tranquilo? No. No. ¿Y travieso era ya o no? Sí, sí. En el pantano habían cogido, ¿os acordáis del dos caballos? Sí. Bueno, pues dos asientos, lo habían puesto sobre una especie como de... Un skate. Como un skate enorme, habían colocado los dos asientos. Asientos del dos caballos. Y le habían metido una hélice y eso lo amarraban a una canoa. Es que es muy creativo, es que es un inventor, claro, ahora ya entendemos lo de sus platos. Pero muy bien educado desde pequeñito, que eso yo creo que es lo mejor. Y creo que por eso aguanta todo lo que aguanta. Será por eso. Por lo bien educado. ¿Eso era ya o no? Sí, sí. Vamos con los amigos de Francis, Lidia Bosch. Es compañera de Francis en la mítica serie Médico de Familia. Eso es, el Julito. Qué caballero ese. Es de esas personas que cuando lo nombras o alguien te habla de él, ya sonríes. Yo creía que era un pésimo cocinero. No, lo es, lo es. Ah, ¿ves? No, pero si está aquí, si está durando tanto, chaval, que son diez, ¿no? Este es el diez. No, sí. Daniel Écija. Sí, señor. Productor de series, como médico de familia, Upadans, periodistas. Madre mía. Os unió a un médico de familia también. Lo que empezó siendo una relación de trabajo, pues casi 30 años después es uno de mis hermanos. ¿Sabes de esas cenas que hacéis los fines de semana, sábados y tal? No viene, no viene. Yo a este programa le agradezco que ha nacido un cocinero, pero hemos perdido a un amigo. Miriam Gallego, actriz, ¿cómo la conociste? Yo conocí a Francis hace 16 años en un ensayo de esgrima de Águila Roja, que producía Dani y dirigía Dani. ¿Y imaginabas que llegaría hasta aquí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por todo.